Amables televidentes, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio de Ábreme tu Corazón. La oportunidad que tenemos cada ocho días para encontrarnos con la Palabra de Dios y para reflexionar de los diferentes temas que en la Iglesia se van viviendo y se van vivenciando con los fuertes tiempos que se nos proponen para vivenciar el amor y la misericordia de Dios. Agradecemos su sintonía y su compañía en este nuestro espacio, en donde gracias a Cable Plus podemos llegar hasta sus canales para poder llevar un poco de la Palabra de Dios y así interiorizar un poco más en cada una de las jornadas especiales que se nos proponen de la Iglesia. En este programa hemos querido de manera especial hablar un poco sobre la importancia que tiene el Mes Extraordinario de la Misión que ha sido convocado por el Papa Francisco en el mes de octubre. Ya es independiente de cada una de las parroquias asumir la misión como ellos quieran y en el día en que ellos quieran. Nosotros en la Parroquia de la Candelaria, en nuestro municipio de Guarni, hemos querido tomarnos todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre para poder realizar esta misión extraordinaria que se vivirá en toda la Iglesia Universal. Y por ello nuevamente hemos invitado a Simón, quien hace parte del comité del grupo base de esta misión, conformado por los cinco sacerdotes de la parroquia, además de diez laicos comprometidos que también están en el proceso de dirigir y de acompañar esta misión que se llevará a cabo en diferentes veredas de nuestro municipio. Simón, sea bienvenido a este programa y cuéntenos un poco de qué se trata este grupo al cual usted pertene. Bueno, pues padre, muchísimas gracias de nuevo por la invitación al programa Ábreme tu Corazón. Bueno, pues esta invitación a la misión es muy importante para nosotros, gracias tanto a los sacerdotes como a los grupos que nos están apoyando para esta misión. Pues hacemos un grupo base principalmente para fomentar y para organizar cuáles serán los programas y las raíces de esta misión que vamos a tener que el Papa Francisco ha encomendado a toda la Iglesia Católica y que por supuesto nuestra diócesis se vinculó. Entonces es muy grato estar en este grupo base porque de acuerdo a eso tenemos unas características muy importantes a las cuales en las misiones que vamos a tener en diferentes veredas vamos a organizar. Claro que sí, Simón, gracias por esa indicación de lo que significa el trabajo de esta misión extraordinaria. Y ustedes se preguntarán, misión, pero si el año pasado tuvimos ya una misión en el mes de septiembre con los seminaristas del Seminario Diosesano de Nuestra Señora cuando estaba de párroco el Padre Francisco. Pero resulta de que fue una misión que se vive en el tiempo del seminario que se llama Semana de Misión o Semana de Encuentro con los Hermanos. Pero nosotros no vamos a vivir una misión específica con los seminaristas de la diócesis, ¿no? Vamos a vivir una misión parroquial con los mismos agentes de pastoral que integran cada uno de los grupos pastorales y movimientos laicales de nuestra comunidad parroquial de la Candelaria. Claro está, cada sacerdote tendrá una responsabilidad específica. Una de las grandes acciones que tendremos durante el mes de octubre será que trabajaremos del primero al 31 de octubre, estaremos en oración con el Rosario de Aurora todos los días a las 5 y 30 de la mañana por las calles de nuestro municipio. También tendremos un lucernario, tendremos un festival o lo que llamamos un desfile inaugural para poder dar así inicio a este mes misionero en donde estaremos visitando diferentes veredas. No sé, Simón, si usted nos puede contar un poquito cuáles son las veredas que vamos a estar visitando y de pronto un poco los horarios en los que vamos a estar trabajando esta misión. Bueno, pues Padre, las veredas que vamos a visitar en este mes de octubre y alguna parte de noviembre serán Mejía, Canoa, San José, Toldas y los jóvenes tendremos una misión en el Palmar Parte Baja. Entonces es muy importante, como decía el Padre, vincularnos, por supuesto, con la oración. Bueno, en el mes de octubre vamos a tener ese Rosario de Aurora para que nos vinculemos. Será a las 5 y media, si no estoy mal. Entonces es muy importante vincularnos. Los horarios que vamos a utilizar son sábados y domingos, tanto en Mejía, en Canoas, en San José y en Toldas. Ya los jóvenes en el Palmar Parte Baja trabajaremos un domingo y un lunes festivo. Todo con el fin de qué? De llegar a sus hermanos más necesitados. De que la Iglesia se haga presente en esta misión tan importante que el Santo Padre Francisco nos ha encomendado. Entonces, queridos televidentes, es importante que nosotros también como familia nos vinculemos a esta gran misión a la cual vamos a estar presentes. Pero que sí, Simón, gracias también por todas las indicaciones que tenemos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué vamos a tener una misión solamente con los jóvenes? Resulta que ya hace algunos años en nuestro municipio se ha hecho un trabajo integrado con las tres parroquias del municipio de Guarne, en donde los tres grupos base de jóvenes, tanto de la parroquia San Antonio, Santa Ana de nuestra parroquia de la Candelaria, nos reunimos para preparar tres misiones en el año. La primera misión fue en la vereda de Chaparral con la parroquia de San Antonio. Hace poco estuvimos en la misión con la vereda Santa Ana, ¿en qué vereda? En la vereda de Romeral. En la vereda Romeral. Y ahora estaremos en la vereda de El Palmar Abajo con nuestros jóvenes y que lo encabezará nuestra parroquia de la Candelaria. Qué bueno es entonces también que nos demos cuenta que la misión es una oportunidad para que pequeños y grandes nos vinculemos con el Evangelio. Tenemos un lema que el Papa ha escogido para este mes extraordinario, bautizados y enviados. Durante nuestro año 2019 en la diócesis estamos viviendo el año del bautismo, la renovación de nuestros compromisos bautismales. Y nosotros también hemos querido acoger el lema del Papa, pero hemos querido agregarle una parte fundamental que desde una reunión previa que tuvimos con los presidentes de las acciones comunales, nos pudimos dar cuenta de la gran necesidad que hay hoy en nuestra tierra, en nuestro municipio, de hablar de la familia. Es así que nuestra misión será con el lema familia, bautizados y enviados. Y toda nuestra misión será orientada y dirigida a la familia. Haremos consagración de las familias, haremos renovación de los compromisos bautismales y haremos una renovación de nuestras promesas matrimoniales en torno a este lema de la misión y a este año de la misión, especialmente este mes de octubre, en donde hemos querido compartir con ustedes la palabra de Dios. Sin antes, vamos entonces con un poco de la palabra de Dios, Simón, y qué bueno que usted nos comparta lo que el Señor nos dice en ese envío a los discípulos después de la resurrección de nuestro Señor. Muy bien, Padre, como decía el lema, bautizados y enviados. Los televidentes que desean seguir con nosotros este evangelio lo pueden tomar del capítulo de San Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20, si no estoy mal. Entonces vamos a leerlo y a hacer una pequeña meditación sobre este evangelio. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y al verlo lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, querida familia, hemos recibido un mandato y un envío misionero desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bautizados y enviados es el lema que el Papa ha querido escoger, porque a veces se nos olvida, querida familia, nuestro compromiso como bautizados, nuestro compromiso como profetas, sacerdotes y reyes, esa misión que recibimos el día de nuestro bautismo. Cuando se nos unge con el santo crisma en nuestra cabeza, el día de nuestro bautismo, recibimos ese gran compromiso y esa gran dirección de ser profetas que anuncian y denuncian todo lo que está a favor o en contra del Evangelio, pero también de ser reyes que aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y a controlar nuestras actitudes, y por ende también ser sacerdotes, porque sacerdote no es aquel que está consagrado en sus manos, que ha sido ungido. Sacerdote es usted y soy yo cuando desde el bautismo aprendemos a celebrar la misma fe y aprendemos a celebrar el mismo compromiso. Y es así el envío que nos hace el Señor desde el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Estamos siendo conscientes de que debemos llevar el Evangelio a muchas personas y partimos de algo fundamental. Estamos llevando el Evangelio a nuestra familia. Estamos compartiendo con nuestra familia lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que aún falta por hacer. La familia es la célula base de nuestra sociedad. Es el núcleo esencial de lo que somos como personas, de lo que somos como iglesia. Es más, la iglesia es una familia, la familia de los bautizados, que a los pies del Sagrario con Jesús y Eucaristía estamos caminando en una misma fe. Pero también es bueno tener en cuenta, queridos televidentes, que la familia es el fundamento que hoy se está viendo más amenazado y que se está viendo en gran peligro por lo que el mundo actualmente nos ofrece. Estamos perdiendo el diálogo entre nosotros mismos. Estamos perdiendo la cercanía entre el esposo y la esposa. Se está perdiendo la confianza porque nos dejamos robar por la sensualidad que nos venden en la calle. Estamos perdiendo ese diálogo, interactuar con el otro, porque las redes sociales y la tecnología nos están esclavizando y nos están enmudeciendo ante lo que hay en medio de nosotros. Estamos perdiendo la libertad de hijos de Dios. Miren, es increíble cuando nuestros jóvenes hoy en día exigen libertad y viven esclavos a miles de realidades del mundo, cuando nosotros desde Jesucristo por el mismo momento de la resurrección hemos sido libres y somos seres humanos libres. Somos nosotros los que nos esclavizamos. Somos nosotros los que nos ponemos reglas, condiciones. Somos nosotros los que nos ponemos trabas, trampas para poder salir adelante. No hay nada más difícil y complicado en la vida del ser humano que nosotros mismos. Comprender y entender nuestra realidad humana es algo complejo, pero no es algo imposible. Y es entonces lo que queremos y lo que el Papa Francisco, desde la inspiración del Espíritu Santo, ha sentido la necesidad de que como Iglesia Universal renovemos nuestra vida, renovemos nuestro sentir, renovemos nuestro vibrar por Jesús. En la Iglesia diocesana, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, estamos viviendo el plan renovados por la fuerza del Evangelio. ¿Qué hay que renovar en nuestra vida? ¿Qué hay que renovar en su familia, en mi familia? ¿Qué hay que renovar en esta parroquia de la Candelaria? No solamente en la parte estructural y externa, en la parte interna. ¿Qué hay que renovar en nuestro corazón? ¿Qué hay que renovar en nuestro pensamiento y en nuestro actuar? Y es así entonces cuando entenderemos verdaderamente lo que implica ser bautizados y enviados. No sé, Simón, si usted nos puede hablar algo más sobre esta invitación de la renovación a la que el Papa Francisco constantemente nos está invitando y que usted como aspirante al seminario, como futuro seminarista, y si Dios lo quiere como futuro sacerdote, pues se enfrentará a esta nueva etapa del mundo en donde lo más importante será renovarnos por la fuerza del Evangelio. Bueno, pues Padre, pues la misión en realidad se ve fácil, pero es un poco complicada porque llegar al hermano y al hermano necesitado muchas veces es difícil. ¿En qué sentido es difícil? Llegar a él es un momento donde nosotros también debemos ponernos en nuestros corazones esa alma frágil y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, tener esa alma tan frágil en donde nos encontremos principalmente con nosotros y después con nuestros hermanos. entonces la misión no solamente es salir, la misión también significa desde casa fundamentar esos valores y esos valores éticos del amor que es el principal, el valor del amor. Entonces, queridos televidentes, vamos a hacer misión también en nuestros hogares, que sea lo más importante en este mes que ya llega pronto, octubre para que también nosotros nos vinculemos. Claro que sí, también tengamos en cuenta que durante esta semana del 8 al 14 de septiembre en el municipio de Marinilla estamos en la misión diosesana donde toda la curia pastoral y todas las instituciones del seminario y todas las comunidades religiosas se encuentran en misión llevando el evangelio en todo el municipio de Marinilla y nos disponemos nosotros para preparar nuestro corazón para nuestra misión parroquial. No se muevan, en pocos momentos nos volvemos a ver, vamos a una pauta comercial y nos volvemos a encontrar aquí en Ábreme Tu Corazón. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Yo soy desplazado por la violencia, por eso investigué sobre el punto de víctima del acuerdo de paz y esto fue lo que encontré. Lo primero es que las víctimas fuimos el centro de la negociación. Por eso acordaron que nos contarán toda la verdad de lo que pasó con nuestros seres queridos, que todos los responsables de los peores crímenes van a presentarse ante la justicia, serán sancionados y deberán repararlos. Como forma de reparación, por ejemplo, tendrán que reconstruir lo que destruyeron, ayudar a desminar y dar información para encontrar a los desaparecidos. Con la terminación de esta guerra se busca garantizar que no se repitan los sellos de los últimos 50 años. Además, los civiles y militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto tendrán la oportunidad de resolver su situación. Esto es lo que trae el acuerdo de paz para las víctimas del conflicto. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co No podemos quedarnos calladas. Las mujeres tenemos los mismos derechos. Es hora de participar para creer. Yo participo porque quiero creer que todas las mujeres seremos tratadas con dignidad. Yo participo porque quiero creer que nosotros mismos podemos solucionar los conflictos. Para creer en la justicia participemos en la construcción del plan decenal del sistema de justicia. Infórmate mejor en minjusticia.gov.co slash plan decenal ministerio de justicia. Gracias amables televidentes por estar con nosotros y por estar tan pendientes de este nuestro programa Ábreme tu corazón. Seguimos entonces meditando un poco sobre lo que será este mes extraordinario convocado por el Papa en donde profundizaremos en la palabra de Dios y sobre todo tendremos este lema tan específico familia bautizados y enviados. Ya dentro de pocos días verán nuestro templo adecuado y preparado para esta misión. Veremos carteleras, pendones, afiches, cuñas radiales, cuñas en la televisión. Tendremos diferentes aspectos en donde desde esos campos nos empezaremos a preparar para darle toda la primacía a esta misión extraordinaria. Así que los de las veredas de Mejía, de Toldas, los de la parte del Palmar abajo, la parte de Canoas y San José, prepárense, es el Señor quien irá a visitarlos, es el Señor quien saldrá al encuentro de ustedes y configurará nuevamente en ustedes y en nosotros el ardor y la gracia y el fuego del Espíritu Santo para seguir siendo esos evangelizadores y esos profetas del Evangelio. Tenemos un objetivo específico desde el Papa Francisco, el objetivo que el Papa quiere para esta misión es que nos encontremos con unas parroquias que nazcan y fortalezcan los itinerarios de evangelización. Padre, ¿y qué es eso de itinerario? Pues los procesos de evangelización que se llevan en nuestra diócesis y que se llevan en el mundo entero. Hablamos de las comunidades eclesiales por el reino que son comunidades de base que hacen eco a aquellas primeras comunidades disipulares en donde se reunían en pequeñas fraternidades a compartir la palabra de Dios y a compartir la fracción del pan o también vivir el sistema del cine que es sistema integral de nueva evangelización en donde ya hablamos de ministerios y de responsabilidades más sólidas dentro del actuar de nuestra iglesia. Y también en nuestra diócesis tenemos como siempre el discipulado misionero que son aquellas escuelas disipulares que llevan un proceso y que se consagran para realizar estos cenáculos y estos círculos de formación a través de los diferentes sectores o comunidades en los cuales vivimos nosotros. Además de estos itinerios también se nos piden que fortalezcamos nuestra parroquia en tres momentos claros la acción misionera la acción catequética y la acción pastoral. Querida familia ser misionero no implica ir al África a la China a Bangladesh al Perú no ser misionero es empezar con tu familia con mi familia empezar desde el centro de nuestra existencia que se llama hogar empezar con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tus nietos con tus sobrinos con aquellos que son más cercanos a nosotros como dice el Evangelio del buen samaritano pues entonces si ya reconocemos quién es el prójimo quién es nuestro más cercano pues vayamos y hagamos lo mismo hagamos lo mismo de evangelizar hagamos lo mismo de renovar hagamos lo mismo de llegar al corazón del otro lo importante es que nuestro corazón unido al corazón de Cristo en el sagrario y que nuestro corazón como sagrario le permita a otros corazones unirse a Jesucristo eso es lo que quiere el Papa en la misión celebramos también los 100 años de la carta apostólica Maximum Illud que es la carta apostólica por excelencia en donde se nos habla de que el siglo XX y el siglo XXI en el cual estamos caminando son por excelencia siglos misioneros en donde ya hablamos de una iglesia en salida no sé de pronto Simón usted que nos podría hablar sobre esa frase tan tan clave del Papa callejeros de la fe porque será que el Papa nos habla tan insistentemente de callejear la fe que se le viene a usted a la cabeza desde su experiencia vocacional pues padre y queridos felidentes ese callejear la fe no solamente es quedarnos encerrados en nuestros hogares en los lugares donde hay más visitas de misioneros no callejear la fe también es misionar a nuestros amigos a nuestros hermanos y principalmente como le decía el padre a nuestras familias ese callejar de la fe también es ir donde esa persona que quizás no nos caiga bien que quizás también tengamos problemas con ella eso es callejear la fe ir a esos lugares remotos a esas periferias donde en realidad necesitan de ese amor y de esa misericordia a la cual el Señor nos ha llamado y a la cual el Señor nos ha entregado desde como lo decía el padre al principio el bautismo que nos hace sacerdotes profetas y reyes o sea nosotros ya somos misioneros desde el primer momento donde hacemos partícipes de esta iglesia universal claro que si Simón y el Papa ha sido muy insistente inclusive si ustedes recuerdan la jornada mundial de la juventud de este año en enero en el país de Panamá en ciudad de Panamá pues entonces recordábamos algo claro que el Papa le decía a los jóvenes el Papa le pide a la juventud y le pide a la iglesia que seamos de contradicción que seamos una iglesia revolucionaria revolucionaria perdón no en cuanto armarnos con pistolas con misiles como muchos quieren por ahí no lo que nos pide el Papa hoy en día es que nos armemos con el amor que nos armemos con la paciencia miren de que sirve tener un revólver en la mano cuando la justicia la hace Dios usted puede hacer justicia con sus propias manos y eliminar una vida pero después la vida hará justicia con usted y de nada le sirvió haber hecho justicia usted puede ir por el mundo creyendo que usted es superior a los demás y lo puede lograr pero de que le sirve si cuando se presente ante Dios Dios siempre estará por encima de nosotros y siempre nos mirará todos por igual Dios no mira más aquel que tiene más ganancias más riquezas Dios no trata mejor a aquel que tiene más poder al contrario Dios trata mejor a aquel que es humilde sencillo y que reconoce en su corazón la necesidad de él a ese es al que Dios trata mejor y a aquellos que tienen riqueza los tratará bien y los acompañará cuando son desprendidos cuando no son apegados y cuando piensan en los demás para que almacenar demasiadas cosas para que tener demasiadas riquezas y dejar que nuestros familiares peleen aquí por un adobe por un billete por una laja por una riqueza por una fortuna trabajemos por lo que no perece que es el reino de los cielos trabajamos por demasiadas cosas materiales nos esforzamos por tener demasiadas realidades humanas y poco trabajamos por alcanzar el reino de los cielos y de eso se trata la misión y nos hemos venido preparando el Papa Francisco nos habla de tres pasos especiales para la misión la premisión la misión y la pos misión en nuestra parroquia ya venimos desde el mes de julio trabajando en la premisión no se notó al externo porque por eso es algo que prepara a lo que vamos a vivir como acontecimiento extraordinario en nuestra parroquia ya hemos llevado varias reuniones con el grupo base de la misión en donde ya tenemos un logotipo establecido en donde ya tenemos también demasiadas cosas características que nos van a identificar en este tiempo de la misión no sé si Monzi de pronto usted nos puede hablar un poco de aquellas actividades extraordinarias que vamos a vivir en el tiempo de la misión en este mes de octubre que puede recordar usted de lo que hemos planeado y organizado para vivir esta misión extraordinaria bueno padre pues muy importante lo que decía el padre es esa premisión misión y pos misión que es como hacer un PHVA que es planear hacer verificar y actuar para hacer una misión no es solamente irnos de una no hay que planear cómo llegar al hermano y las actividades más importantes es vamos a tener rosarios en las veredas vamos a tener el viacrucis vamos a tener también vigilias de oración horas santas vamos a tener la eucaristía vamos a compartir tanto con los niños los jóvenes los adultos y sobre todo vamos a hablar de un tema muy importante que como iglesia se nos ha olvidado mucho que es los pecados capitales y a raíz de eso buscar al hermano y mostrarle la realidad de que estos pecados nos empobrecen nuestros corazones nos empobrecen nuestras mentalidades queridos hermanos y como le he dicho mucho al padre nadie es perfecto nadie es perfecto así que busquemos también cómo vamos nosotros a hacer misión en nuestros hogares cómo vamos a llegar a ese esposo a ese hijo grosero a esa hija grosera a ese hijo alcohólico a ese hijo vicioso cómo vamos a llegar queridos padres de familia los que nos están viendo desde este programa no solamente con darle momentos materiales a nuestros hijos le estamos dando todo si tú no le estás dando amor en realidad no le estás dando nada así le des el mejor celular la mejor ropa pero si tú no estás dando amor no estás haciendo nada así que los invitamos para que desde ya comencemos a orar por esta misión que es muy importante buscar al hermano claro que sí Simón gracias por esas palabras que nos van desde ya adentrándonos a este tiempo de misión miren familia para vivir la misión no necesitamos tener una mochila y dos alpargatas y salir al campo en una bestia llevar el evangelio no para hacer misión inclusive nos podemos valer de los medios de comunicación que hacemos por el whatsapp todos los días que evangelización hacemos por nuestras redes sociales o simplemente nos quedamos en hablar con aquella mujer que nos roba el sueño que nos trasnoche o con aquel hombre que nos quita la paz la tranquilidad o simplemente con aquella mujer o con aquel hombre que están dañando nuestro matrimonio y entonces nos dedicamos poemas canciones hacemos stickers nos dejamos demasiadas cosas que se quedan en lo externo y no van a lo interno y es así entonces la invitación especial familia pues si tenemos las redes sociales valgámonos de ellas para llevar el evangelio que nos cuesta compartir una frase del texto bíblico que más nos haya llamado la atención con los que nosotros conocemos así se burlen de nosotros pero ellos se burlan hoy y mañana te lo agradecerán así te digan monjita viato así te digan exagerado así te digan que estás rayado que estás loco que estás loca hoy te lo dicen pero mañana te dirán gracias porque una palabra tiene poder aunque no sea en el tiempo presente pero tendrá poder en el futuro es así entonces que para eso es nuestra misión y para eso es nuestro tiempo extraordinario de vivir esta Pascua de Cristo es así que los invitamos para que sigamos desde sus hogares en oración oremos por esta misión pidámosle al Señor Jesús que nos conceda la gracia de verdaderamente llenarnos de su espíritu y llegar hasta donde no hemos podido llegar por las limitaciones humanas no se vayan y llegaremos entonces así a concluir nuestro programa de ábreme tu corazón los invitamos para que vean unas pautas publicitarias mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo me gusta estar en la casa pero también me gustaría ir a la escuela si hubiera la escuela podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos y a mi papá ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá pero me gustaría tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada mi nombre es Tomás ahora el censo se puede hacer por internet es muy fácil el censo está dividido en cuatro partes ubicación vivienda hogar y personas responde a las preguntas y listo gobierno de Colombia imagínese un partido de fútbol sin árbitro para que el juego avance de manera limpia es necesario la figura de un tercero o mediador el ministerio de justicia y el derecho lo invita a conciliar si tiene problemas de familia deudas o de convivencia inscríbase completamente gratis a la conciliatón nacional antes del 15 de septiembre arregle por las buenas más información www.minjusticia.gov.co gobierno de Colombia Autoridad Nacional de Televisión Gracias amables televidentes por seguir con nosotros por ser tan fieles a este programa de Ábreme Tu Corazón también de nuevo gracias a Cable Plus y a todo el servicio técnico que nos permite llegar a ustedes y hasta sus hogares seguimos entonces hablando un poco de lo que será este tema de la misión esta misión extraordinaria y a partir de hoy les adelanto de aquí en adelante todo este mes de septiembre junto con el mes de octubre todos los temas que estaremos profundizando serán de misión seremos cansones e insistentes en el tema porque familia necesitamos renovarnos necesitamos llegar a la llaga de nuestra vida en donde está la vaciedad en donde está la aridez en nuestra vida en donde está esa mudeza del corazón en donde está esa frialdad que necesita ser tocada por la gracia de Dios y quería un poco que profundizáramos aquí me disculpan que tenga el celular en la mano pero quisiera que miráramos un poco lo que va a ser el itinerario de ese sábado y domingo en donde estaremos en las diferentes veredas que estaremos visitando y ustedes dirán solamente van a ir a las veredas y el pueblo que no en el pueblo tendremos el lucernario las horas santas todos los jueves serán en base a la misión todos los domingos a las 12 del día tendremos un sacerdote invitado especial que nos va a hablar sobre la familia y nos va a hablar sobre la misión traeremos sacerdotes que durante el mes de octubre estarán a acompañando en la eucaristía de 12 del día los domingos esa formación y ese camino misional también en octubre sábado 12 si no estoy mal tendremos las confirmaciones donde tendremos la visita del señor obispo que también afianzará un poco más ese que hacer misionero de nuestra parroquia y puesto pues dentro de 20 días tendremos ya la visita de la curia diosesana que nos preparará para esta misión extraordinaria que vamos a vivir en nuestra parroquia de manera especial habrán parroquias donde solamente será una semana como en marinilla que están viviendo esta semana de misión san antonio tendrá también su semana de misión ahorita en septiembre santa ana también tendrá su semana de misión si no estoy mal en noviembre pero nosotros quisimos escoger los cuatro fines de semana de octubre junto a dos fines de semana de noviembre para trabajar de manera más especial con nuestras veredas que es a donde más nos ha costado llegar porque solamente nos dedicábamos a la celebración eucarística y queremos tener un proceso más cercano con ellos miren seamos conscientes ustedes y nosotros que vivimos en el pueblo tenemos la cercanía a Jesús todos los días el templo está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y nos queda fácil venir a hablar con Jesús pero la gente que vive en las veredas solamente lo puede hacer cuando viene al pueblo a mercar a una cita médica cuando viene alguna eucaristía algunas exequias en especial es de la única manera que tienen la cercanía con Jesús y por qué no llevarles a Jesús hasta ellos que Jesús llegue hasta las puertas de su corazón miren estaremos llegando a las veredas a eso de las 2 de la tarde 2 y media de la tarde y estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en un perifoneo y también en unas visitas que estaremos haciendo a sus hogares luego tendremos la preparación de el viacrucis ya Simón lo hablaba el viacrucis va a ser enfatizado en los pecados vamos a hablar de esos pecados capitales pero también de esa solución tendremos la hora santa a las 8 de la noche y tendremos un compartir a eso de las 9 de la noche luego madrugaremos a las 6 de la mañana domingo hacer el rosario ya no sería de aurora pero si el rosario en honor a la santísima virgen maría tendríamos a las 6 y 30 de la mañana un acto mariano y una consagración de las familias a la santísima virgen maría luego tendríamos de 8 a 1 la visita a los hogares luego a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia de manera especial orando por las familias de 3 y 30 a 4 y 30 tendríamos un trabajo con niños jóvenes y adultos y a las 5 de la tarde la eucaristía de clausura y el regreso de nosotros los misioneros nuevamente a la parroquia así estaríamos prácticamente medio día del sábado y todo el domingo compartiendo con ustedes este momento tan especial y tan extraordinario que nos permite vivir la iglesia luego también estaríamos hablando un poco les comparto de una vez lo que serán las fechas de trabajo el 29 de septiembre tendremos el gran desfile inaugural que saldrá desde la plaza de mercado hasta nuestro templo a las 11 de la mañana donde llegaremos a las 12 del día a realizar la eucaristía de envío para esta misión y el cierre de la semana bíblica del 1 al 31 de octubre todos los días a las 5 y 30 de la mañana el rosario de aurora saliendo de aquí desde nuestro atrio y caminando por las calles del municipio el 3 de octubre tendremos a las 7 de la noche jueves la hora santa misionera el 5 y el 6 de octubre estaríamos en misión en la vereda de mejía el 10 de octubre y el 17 también tendríamos el jueves santo misionero que sería la hora santa a las 7 de la noche el 19 y el 20 de octubre estaríamos en las veredas de canoas y de san jose el 24 de octubre y el 31 estaríamos también en la hora santa misionera a las 7 de la noche el 1 de noviembre estaríamos en el lucernario que saldría desde aquí del templo a las 7 de la noche en honor a nuestra señora la madre de la candelaria la madre de las familias el 2 y el 3 de noviembre estaríamos en la vereda de toldas y el 3 y el 4 de noviembre estaríamos en la vereda del palmar con los jóvenes son aquellas fechas especiales que no tienen que afanarse por tenerlas en sus agendas porque tendremos una cartelera dispuesta que nos estará recordando semana tras semana cada una de las acciones que viviremos especiales en este tiempo de la misión no sé Simón que más se me queda pasando por alto sobre este tiempo extraordinario que viviremos en la parroquia bueno padre ya usted ha resumido un poco también sobre la visita que tendremos de la curia que es muy importante sobre todo los grupos y a nivel municipal que vamos a tener tanto Santa Ana San Antonio y nuestra parroquia Nuestra Señora de la Candelaria entonces todos los comités y todos los grupos estar pendientes de esa visita tan importante de todas las pastorales también padre usted decía algo muy importante esos cronogramas nos ayudan mucho y somos muy privilegiados de tener a Jesús todos los jueves a las 7 de la noche en la hora santa muchos lugares quizás las eucaristías son cada mes cada 3 meses cada 15 días entonces queridos hermanos hagamos énfasis a ese llamado que el Señor nos ha dado a esas gracias tan especiales que el Señor nos ha dado y ustedes jóvenes que nos están viendo también en este programa muchachos ustedes no son el futuro son el presente de este municipio de este mundo así que nunca nunca te caiga sigan adelante así los señalen los calumnien y le hagan varias cosas no importa lo importante es seguir ese camino que el Señor nos ha encomendado y que ustedes también quieren seguir claro que sí gracias Simón por esa especial invitación que nos hace usted en este día tan especial y que bueno es entonces recordar que el Papa Francisco nos sigue invitando a profundizar en la fe una de las acciones que podríamos hacer para prepararnos para este mes misionero los invitamos para que por internet próximamente nuestras redes sociales estaremos compartiendo el link de lo que será la encíclica base que estaremos tocando en este tiempo de la misión que es la familiares consorcio que es la familia en acción que es de nuestro querido Papa el Santo Padre Juan Pablo II quien nos dejó unas bellas líneas hablándonos sobre la esencia y lo fundamental de la familia cristiana y claro que también estaremos tocando una bella exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama la Evangelii Gaudium que es la carta magna para la misión en el tiempo actual en donde el Papa Francisco en palabras concretas y sencillas nos habla de lo que es verdaderamente la alegría de evangelizar familia no podemos salir a evangelizar con tristeza con amargura no podemos salir a evangelizar con miedo tenemos que salir a evangelizar convencidos de la palabra de Dios y a todos nuestros hermanos de los grupos pastorales que nos ven y que sintonizan a cable plus y nos están viendo en este programa no solamente por el canal sino también por las redes sociales los invitamos para que se animen y tomen conciencia de que ustedes y nosotros debemos de salir a evangelizar no nos podemos quedar aquí estancados tenemos que salir somos una iglesia en salida y es así que tenemos ya un grupo de 45 misioneros y esperamos que aquellos que aún todavía no se han comprometido con la misión lo hagan los estamos esperando y si usted que está en su casa quiere salir a misión y quiere compartir esta experiencia no le dé miedo se puede acercar a uno de los sacerdotes a uno de los del equipo están cada uno de los coordinadores que representan los grupos y movimientos laicales de nuestra parroquia y compártale su intención de participar de la misión padre que yo no lo puedo hacer porque ya mi edad es muy avanzada pues entonces ore por la misión ofrezcale sacrificios al señor por la misión y también les hago la cuña de una vez valga la aclaración si de pronto usted es un comerciante o si de pronto usted quiere contribuir con la misión acérquese al padre Aníbal el párroco de nuestra comunidad y compártale su intención de compartir también con la misión toda esta misión tiene todo un despliegue de una gran logística pero también tendrá una gran inversión que a futuro será una gran cosecha para el municipio de Guarne así que oremos por la misión intercedamos por la misión ofrezcamosle al señor el sacrificio de la eucaristía por la misión oremos por los sacerdotes y los misioneros que nos dispondremos a salir al encuentro de las comunidades para que verdaderamente sea una fiesta de la vida para que verdaderamente sea una fiesta del amor y una fiesta de la familia estaremos entonces también compartiendo con las familias un bello recordatorio en donde estará la sagrada familia y con la oración de consagración por las familias para que los tengan en sus hogares estaremos compartiendo también con ustedes algunos plegables y algunos stickers que fijaremos en las puertas de las casas que vamos a visitar y sientan que también cada misionero estará representado con un carné o una escarapela que lo determina o que lo caracteriza como un misionero autorizado de la parroquia porque a veces también se valen algunos algunas personas indelicadas se valen de estos tiempos especiales para hacer lucros económicos para ellos pongan mucho cuidado nadie absolutamente nadie está autorizado a pedir dineros o a buscar ayudas si no es por el padre Aníbal quien lo autorice y quien sea el mismo párroco el que esté en presencia solicitando dicha colaboración de aquí no se manda a nadie a pedir nada de aquí no se manda a ninguna persona a buscar mercados a buscar ayudas económicas cuando se necesita para eso estamos los sacerdotes que durante las eucaristías o durante estos medios de comunicación y mediante estas redes sociales compartimos las necesidades que estamos viviendo así que pongan mucho cuidado porque no faltarán aquellos indelicados que estarán muy atentos para sacar lucro y provecho de estas necesidades así que la misión simplemente es un tiempo especial para evangelizar para orar y para renovar nuestra vida cristiana gracias Simón por haber aceptado esta invitación por estar aquí con nosotros esperamos que en un próximo programa también nos pueda estar contando más de lo que se está preparando y de lo que se está llevando a cabo a la luz de cada uno de los equipos que ustedes mismos están disponiendo para celebrar este tiempo de la misión y bueno denos el último mensaje para poder ir cerrando nuestro programa en este día bueno pues padre muchas gracias por la invitación que me da aquí en este programa ábreme tu corazón queridas familias no están solas están con el señor queremos familias santas así que busquemos principalmente a él a Jesucristo claro que sí seguirlos invitando cada ocho días los viernes a las 7 y 30 esperamos a todos los jóvenes en el salón de pastoral para que sigamos fortaleciendo nuestro grupo juvenil también les contamos que ya vamos avanzando en las convivencias con el colegio la institución educativa la inmaculada concepción vamos muy bien en este proceso de llegar también con el evangelio a los jóvenes todos los domingos a las 7 de la noche también la eucaristía con los jóvenes y a las 10 de la mañana con los niños una experiencia especial y extraordinaria para vivir la fe para vivir el evangelio sigamos participando de la confesión sigamos participando de la eucaristía aquellos que de pronto tengan la inquietud de contraer matrimonio ya se acercan los matrimonios colectivos en nuestra parroquia creo que es en este mes de septiembre acerquémonos a la gracia de Dios no perdamos las oportunidades que Dios nos brinda para purificar y para perfeccionar nuestra vida eso también es renovación abrirnos a la gracia de Dios y a cada uno de los tiempos y procesos que el Señor nos va a regalar gracias amables televidentes por su sintonía gracias por su cariño gracias por estar con nosotros en este espacio de ábreme tu corazón y que el buen Dios los bendiga en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo amén Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa y nos vemos